Youtubeeros, crear una miniatura para los videos que subimos a Youtube es muy fácil de hacer. Para el ejemplo usaremos estas imágenes que no tienen fondo ni nada detrás. Pulsamos sobre Photoshop, presionamos crear nuevo, en anchura ponemos 800 y en altura 500 para este ejemplo. En contenido de fondo buscamos y presionamos transparente, crear, con el tarro de pintura pintamos el lienzo con este color. Si deseamos pintar el lienzo con estos dos colores presionamos sobre el tarro de pintura, damos un clic sobre la herramienta degradado, pulsamos sobre degradado lineal, ponemos el cursor aquí, arrastramos y el lienzo se ha pintado con estos dos colores. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos archivo, abrir, destacamos las imágenes, hacemos clic en abrir y las imágenes aparecen dentro del programa. Pulsamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos a este señor, presionamos edición, copiar, vamos a la imagen principal, presionamos edición y pegar y el señor aparece sobre el lienzo que hemos creado al inicio. Con la herramienta mover, con la herramienta mover, dejamos la imagen aquí, repetimos, pulsamos sobre los elementos de dibujo, presionamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen, presionamos edición, copiar, vamos a la imagen principal, presionamos edición, pegar y los elementos aparecen sobre el lienzo que hemos creado al inicio. Con la herramienta mover, con la herramienta mover, ponemos los elementos en este lugar, repetimos, pulsamos sobre el supervisor, presionamos sobre la herramienta marco rectangular, destacamos la imagen, presionamos edición, copiar, vamos a la imagen principal, presionamos edición, pegar y el supervisor aparece sobre el lienzo que hemos creado al inicio. Y con la herramienta mover, ponemos el supervisor en este lugar, otra cosa importante es poner el título, pulsamos sobre la pestaña herramienta texto horizontal, en esta barra de herramientas aparece el tipo de fuente, el tamaño y el color del texto. Pulsamos sobre este cuadrito, damos un clic sobre el color amarillo y pulsamos en ok, ponemos el cursor en este lugar y escribimos crear una miniatura para youtube. Para poner un contorno negro sobre el texto, para poner un contorno negro sobre el texto, pulsamos sobre esta zona y en la ventana que aparece ahora, damos un clic sobre la pestaña trazo y ahora el texto aparece rodeado con un contorno negro de revista o de películas. Para salir de aquí, pulsamos en ok, para guardar la imagen, damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada, en tipo pulsamos sobre la opción png, que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y pulsamos en ok. Y en el escritorio, aparece la imagen que hemos editado, así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, youtube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás, 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 ¡Gracias!